Yo nací en la capital de Buenos Aires, voy al club de que tengo, no sé, de que recuerdo, dos años Y nada, yo dejé de jugar profesional y me fui a Estados Unidos a estudiar Y ahora estoy ahí, me quedé un año y medio, estoy acá de vacaciones Y bueno, no sabía, me enteré hace un mes que habíamos ascendido a primera Y me dijeron, sí, podés llegar a jugar y bueno, acá estamos Yo juego en el club de que tengo ocho años Arranqué jugando sub 10, sub 12, 14, así hasta ahora Y sobre todo ahora también juego allá en Estados Unidos, viste que es todo por equipo Entonces, como que ya medio estaba acostumbrado, venía con casi dos años de jugar en equipo Y bueno, toda una vida jugando a Interclubes, así que nada, me divierte, me gusta y creo que es donde mejor juego Personalmente es la primera vez que he sido campeón en equipo yo, creo que es la primera vez Es muy lindo, es muy lindo, aparte hoy el ambiente estuvo, estuvo increíble Vino un montón de gente del club, eso está muy lindo Me dan una alegría tanto a nosotros mismos como a la gente del club Para mí personalmente, estoy muy contento El tenis es muy individualista, entonces esto a veces falta y la verdad que es una situación inexplicable Ser campeón en equipo es otra cosa que estar jugando uno mismo La verdad, muy contento de haber podido ayudar al argentino a ganar Nada, es el primer año que juego para ellos y la verdad, haber ganado, nada, me pone muy feliz Estamos todos apoyándonos de uno al otro y creo que, que nada, la hinchada hoy se portó de 10 Así que nada, muy contento de haber ganado este triunfo Estábamos viendo si nos presentamos en intermedia y armamos un buen equipo Ahí pasamos la intermedia, ganamos la zona, después ganamos el campeonato Y ahí bueno, se dio de formar un equipo un poquito más competitivo Bueno, gracias a Facu Bagnis que lo dio una mano, ahí dos partidos jugó Después jugó Thiago, Tirante, otros dos partidos muy bien Al Rata, Durán, Lo Bárbaro, Bauti que viene con nosotros del primer partido de intermedia O sea, creo que ya jugamos 15 partidos Así que se fue dando, viste ¡Gracias!